Durante una charla de la Policía Nacional, Fotoarchivo. Departamento Central, se lleva a cabo un nuevo curso de Gerentes de Seguridad Ciudadana, en el Centro Comunitario y Ecopitidos del Barrio San Carlos de Luque. La misma se realiza en el marco del avance del Programa de Prevención de Violencia e Inserción Social, con el objetivo de generar capacidades locales en prevención de la violencia y seguridad ciudadana. La misión es impulsada por el Ministerio del Interior, la Municipalidad de Luque y la Fundación Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, IRD. El curso está dirigido a líderes comunitarios, mediante la capacitación de los participantes, quienes adquirirán capacidades que permitan la promoción de valores vinculados a la convivencia ciudadana, como el respeto, la tolerancia, el ejercicio de una ciudadanía responsable y la generación de lazos solidarios. El objetivo es esta actividad es dar más dinámica en la ejecución del proyecto Prevención de Violencia e Inserción Social, e implementar un sistema integral de prevención de problemáticas sociales y protección ciudadana. Todo esto involucrando a distintos sectores, organizaciones y servicios, destinado especialmente a jóvenes de entre 15 y 29 años del barrio San Carlos, Ciudad de Luque, según el Ministerio del Interior. Comentarios Barrio San Carlos, Ciudad de Luque, Ministerio del Interior, 2018, 07, 31, Perla, Diana.